La ceremonia de los Golden Globes en la cual se hizo un reconocimiento especial al actor Kirk Douglas, quien cuenta con 101 años, fue un cambio de tónica total respecto a otras premiaciones. El año 2017 ha supuesto un antes y un después en el tratamiento de las mujeres en Hollywood. El acoso sexual se convirtió en una situación constante y de denuncias de mujeres y hombres contra productores, actores, representantes y artistas, entre otros. Destapó la pobredumbre del mundo del entretenimiento. El movimiento Hashtag Me Too contra el abuso y la coerción sexual, el uso del poder para controlar las acciones de otros. Este movimiento recibió un gran espaldarazo en los globos de oro. Las actrices declararon públicamente que vestían de negro en señal de solidaridad y demostración del duelo contra el abuso sexual. Este año no hubo una batalla por las mejores o peores vestidas. Esa frivolidad en esta ocasión quedó atrás ante el inminente desprecio por los cientos de casos que han salido a la luz pública de víctimas de acoso por parte de productores, actores y gente relacionada con el mundo del espectáculo. Algunos de los ganadores fueron Coco como Mejor Película Animada, Lady Bird Mejor Película de Comedia o Musical, Tres Anuncios por Un Crimen, Película Dramática. Mejor director fue escogido al mexicano Guillermo del Toro por la película The Shapes of Love.